Hola mis hermanas en Cristo, bendiciones, quiero dejarles saber que ayer yo hice este video pero lamentablemente no lo pude subir porque tuve complicaciones con el sistema para editar el video así que hoy espero que lo disfruten, es una palabra para el Día de las Madres así que tarde pero seguro, bendiciones, espero que lo disfruten Hola mis hermanas en Cristo, bendiciones a todas esas guerreras hermosas hoy les quiero desear feliz Día de las Madres que disfruten el día junto a sus seres queridos, a sus hijos, a sus seres amados que disfruten este día y la pasen bien para aquellos que no pueden compartir con sus mamás personalmente llámenla, llámenla por cámara, escríbanle algo digan en cuanto la ama porque tenemos que ser agradecidos de que tenemos a nuestras madres vivas tenemos que ser agradecidas, agradecidos de que estamos disfrutando este nuevo día ¿verdad? tan bonito que Dios nos dio a nosotras las madres así que hoy es un día para celebrar, aunque esté en su casa coja ánimo, póngase hermosa, vístase con lo mejor que tenga y acuérdese de que como mujer tenemos que poner a Dios primero como centro de nuestras vidas ¿ok? ser una mujer sabia ¿verdad? y poner a Dios primero en su vida para que Dios te bendiga diariamente porque cuando la mujer tiene a Dios con temor ¿verdad? el temor hacia Dios, el amor hacia Dios es importante ¿por qué? porque Dios ¿verdad? nos bendice, Dios deposita su sabiduría sobre nuestras vidas Dios nos da su amor ¿verdad? y el amor de una madre ¿verdad? es comparado al amor de Dios porque es un amor infinito un amor grande y genuino así que hoy yo les quiero compartir la palabra de Dios que está en Proverbios 31 del 10 al 31 versículo 10 al versículo 31 y es una palabra ¿verdad? la cual Dios le habla a la mujer y este quiero leérsela y compartirle esta palabra a todas ustedes para que aquellas ¿verdad? que cojan ánimo no se desanimen, hoy no es un día para estar triste por nada de lo que esté pasando no le ponga mente a nada de lo que esté pasando y concéntrate en ti, en Dios, en tus hijos, en tu familia ¿ok? en el nombre de Jesús que es lo más importante que tenemos vida y estamos vivos, estamos disfrutando de este hermoso día ¿verdad? entonces la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como un ave de mercader, trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que va bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cinta al mercader fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde se levantan sus hijos y le llaman y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas todas ellas más tú sobrepasas todas ellas engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa es alabada dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos amén ve que dicen aquí la mujer que teme a Jehová esa es alabada la mujer que tiene a Dios en su corazón esa mujer va a ser bendecida grandemente va ella y su generación van a ser bendecidas así que esta palabra yo espero verdad que sea de bendición a sus vidas leanla Proverbios 31 versículo 10 al 31 esta palabra verdad de hoy de día de las madres recordándoles que Dios en su misericordia verdad nos bendijo y nos permitió ser madres aleluya así que yo espero verdad que este día lo puedan disfrutar con sus hijos y la puedan pasar bien este le deseo un feliz día de las madres que Dios las bendiga verdad que Dios siga depositando su amor y su sabiduría y su sabiduría en cada una de ustedes ok este que nosotras verdad sigamos siendo de ejemplo para nuestros hijos con la sabiduría y el amor de Dios acuérdense que como mujeres verdad tenemos que amarnos valorarnos y respetarnos eso es algo muy importante que tienes que tener en cuenta que tienes que saber que tu identidad está en Dios tu identidad está en Dios por lo tanto tienes que amar a Dios amarte valorarte y respetarte como mujer para que puedas ser de ejemplo positivo en tus hijos y que tengas a Dios en tu vida en lo primordial para que tú eduques a tus hijos para que tú seas de ejemplo a tus hijos y que esta palabra de Dios sea sembrada en los corazones de tus hijos y ellos también puedan crecer verdad con ese temor a Dios y así es que tu generación va a ser bendecida así que hoy yo te aconsejo verdad esa palabra y otra cosa importante que debemos perdonar debemos perdonar verdad a nuestros padres aquellos aquellas personas verdad que tuvieron padres que son fueron fuertes con ellos en su niñez verdad quizás tuviste una mamá fuerte que tú dices no mi mamá fue fuerte esto y que lo otro o sea perdona tienes que perdonar a tu mamá porque los bebés no nacen con un librito de detalles como educar sino que Dios nos da la sabiduría diariamente para educar a los niños verdad este no hay un booklet para que nos diga como como criarlos verdad entonces por eso hay que perdonar a verdad a las mamás que fueron de esa forma y estar agradecidos y amarlas aún así con el amor de Dios porque cuando tú perdonas tú creces como mujer cuando tú perdonas eres bendecida cuando tú perdonas Dios abre puertas cuando tú perdonas Dios bendice a tus hijos así que ya ustedes saben hoy es un día muy especial el día de las madres y por eso verdad traigo verdad esta palabra para todas ustedes para que este sepan que sin Dios no somos nada somos mujeres virtuosas en las manos de Dios mujeres trabajadoras mujeres emprendedoras mujeres que hoy en día hacemos la diferencia para verdad que nuestras generaciones sean más bendecidas y Dios lo use con más poder y gloria así que no hay nada imposible para las mujeres que tienen a Dios en sus vidas santo eres mi Jesús así que este las bendigo en el nombre de Jesús disfruten el día de hoy y recuerden que todas las cosas obran para bien ok así que en estos días que estamos verdad dentro de las casas aprovechen para compartir la palabra de Dios con sus hijos y siembren esa semillita de la palabra de Dios en cada uno de ellos porque cuando se siembra esa semillita en el corazón de los niños ellos verdad no se le va a olvidar esa palabra y cuando lleguen adultos ellos van a servirle a Dios porque el temor de Dios va a estar en ellos santo eres mi Jesús otra cosa tenemos que ser mujeres humildes tenemos que verdad cuidarnos siempre estar bonitas elegantes porque tenemos que cuidarnos pero con humildad no podemos ser este como dice aquí la palabra de Dios no podemos ser para gloriosas no podemos creer que somos mejores que nadie porque aquí dice engañosa es la gracia y van a la hermosura ve la mujer que teme a Jehová esa será lavada o sea si este tenemos que cuidarnos siempre estar elegantes pero hágalo para Dios hágalo para usted misma no para creerse mejor que nadie ni hacer sentir mal a otra mujer a otra persona siempre con humildad porque cuando somos humildes como yo compartí en otro video que prontamente lo estaré subiendo que hablo acerca de la humildad este Dios nos bendice mucho así que ya ustedes saben la mujer es una mujer muy bendecida porque puede hacer muchas cosas puede trabajar en su hogar puede trabajar secularmente y puede trabajar para la obra de Dios así que gracias a Dios por hacernos multifacéticas que podemos hacer muchas cosas así que siéntese orgullosa de usted misma tienes que amarte tienes que respetarte y sentir orgullo de ti de que a pesar de todo estás viva estás ya Dios te está dando una oportunidad ¿verdad? más de vida para buscar de Dios para seguir adelante y Dios proveerá Dios proveerá porque Dios no deja a sus hijos desamparados y lo dice en su palabra que Dios va a proveerle y va a bendecir a sus hijos a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad así que yo soy la pastora Johanna y le damos muchas muchas bendiciones de parte de nuestro ministerio bendiciones y que sus hijos le den muchos abracitos y muchos besitos y disfruten el rito del día los dejo con este video bendiciones suscríbase al canal activa la campanita y si le gustó este video dale like así que nos vemos hasta el próximo video muchas bendiciones bye bye y Gracias.